Abre el corazón, déjame entrar y encontrar Lo que fue de los dos, que nunca se perdió Amor de muchos años, que se ha descongelado Con nuestro eterno sol Aurora, princesa de hielo Aurora, cómo es que te quiero Aurora, tú resucitarás Aurora, princesa de hielo Aurora, cómo es que te quiero Aurora, tú resucitarás Aurora, princesa de hielo Aurora, cómo es que te quiero Aurora, tú resucitarás